Data útil en la mañana de Vivo Tucumán, vamos a ver agenda de pagos y servicios. Quienes tienen depositados ya hoy en sus cuentas y disponibles en sus cuentas y cajeros automáticos la parte proporcional de provincia, que dependencias, Administración Central, Defensoría del Pueblo, Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Dirección Provincial de Vialidad y comunas rurales ya tienen depositados y disponibles en sus cuentas la parte proporcional correspondiente al mes, al sueldo de diciembre. Vamos a ver dónde está el mercado en tu barrio hoy, en qué barrio nos encuentra. Mira, en Parque Avellaneda, en Avenida Mate de Luna, 1.600 ahí, a pasitos del Monumento del Bicentenario, encontrás los mejores productos al mejor precio, aparte producción local. Lleva tu bolsa porque nosotros cooperamos con el medio ambiente. ¿Quién habrá tenido suerte hoy? ¿Quién salió en la tómbola nocturna? Vamos a ver qué salió. Salió el 2, el soldado. 2.212, 2, el soldado. El primer premio, segundo premio, 384. Tercer premio, 6.553. Cuarto premio, 1.869. Y quinto premio, 1.802. El soldado, quien estuvo firme con la quiñela como soldado, ganó.